¡Hey queridos! ¿Cómo estás? Yo soy Beto Pasillas y desde que tengo mis lanzadores Nerf Este y también este, todo lo hago con ellos Así que te voy a mostrar todo lo que puedas hacer con tu lanzador de Nerf Vamos a empezar Lo primero que yo recomiendo es jugar con amigos Y si tus amigos no están en tu casa, no pasa nada, solamente tienes que recargar ¡Hey! Vean nada más, así que aquí está el Paco Todo Paco y también puedes aparecer a otro amigo Solamente tienes que recargar ¡Hey! Ahora sí ya, te vamos amigos Vamos a jugar con tu lanzador de Nerf ¡Ya veniste el lanzador de Paco! ¡Van la bala! Muy bien, ya tenemos aquí a los dos participantes El primero va a ser Paco y el reto consiste en que Vamos a ver quién puede tirar la mayor cantidad de vasitos Son seis vasos ¡Venga! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Nada! ¡Eh! ¿Cuántos tiros llevan? Hay que contar tus pelotas El cargador trae doce y me quedan cuatro, tiré ocho Participante número uno, tiró todo Sigue Cacho Cantú ¡Qué mamá! ¡Eh! Quiero decir algo, atención Ya conté las bolitas, son nueve ¡Eh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Bueno! ¡Vamos! Yo ahora no voy a poder Participante número dos, Cacho Cantú Tiene que tirar la mayor cantidad de vasitos ¡No! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Ya tocaste! ¡Te vale padre! ¡Te vale! ¡Te vale! ¡Gané! ¡Gané yo! ¡Gané yo! Y así es como te puedes divertir con tu lanzadora NERF Pero bueno, aquí todos ganamos, no pasa nada ¡You're the champion! Ok, siguiente desafío que Paco lo acaba de utilizar como el lanzador olímpico Tenemos esa cinta por ahí Y lo que tenemos que hacer es con nuestra lanzadora NERF Lanzar un proyectil y que pase a través de este hoyito Es muy fácil, cada quien tiene 10 estilos y yo voy primero Ok, tenemos que ver eso en repetición, ok Muy bien, dos Sigue Paco Fácil La dejaste bien de agua ¡Una! Ya pasó una ¿Sí pasó? Sí Casi ¿Me queda una o no? Sí, me queda una ¡Ultima! ¡Bueno! Oye, ¿no viste la última? Le di a la orillita de la cinta y empezó a girar sobre el vaso Sí, sí ganó Muy bueno, gané Con tu lanzadora también puedes hacer la cena ¡Ey! Mira, vas Niños, venga, por favor A cenar ¡Ya no va esta cena! También puedes tocar la batería con tu lanzadora NERF Y esto es ser un Nerfenial Ya ves Así que, así como yo, me encantaría que tú también te conviertas en un Nerfenial Y te grabes un video o te tomes una foto de cómo es que te diviertes con tu lanzadora NERF Lo subas a las redes sociales Usas el hashtag NERFENIALS Para que así yo pueda verlos Y pues, es todo Espero que te haya gustado mucho este video La verdad es que yo me estoy divirtiendo mucho con mi lanzadora NERF Y pues, ya Gracias por ver el video Nos vemos muy pronto Adiós Ay, perdón Bye Ahí ¡ CADAGE! ¿Cuál es el Trevor? ¡A Are you ready? Are you ready?